Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Hasta la próxima ¿Sabes? ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. ¿Sabes? Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto. Hoy mismo. Porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbete. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas. Gracias. ¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, amor, te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, y ya no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar, déjame llegar, es el rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, déjame llegar, es el rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjame llegar, es el rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjame llegar, es el rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjame llegar, es el rincón que yo soñé. Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjame llegar. ¡Gracias! 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 Mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incitará. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar. Ya es un padre que me ames. Nuestro destino es así. Suave. Como me mata tu mirada. Suave. Es el perfume de tu piel. Suave. Sus caricias como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Suave. Como la brisa del verano. Suave. Como transportas al placer. Suave. Amor sin prisa como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Ese agua al fin soy de tu piel. Ese agua al fin soy de tu piel. Suave. 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 Su tus caricias como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Como la brisa del verano. Suave. Como transportas al placer. Suave. Amor sin prisa como siempre te soñé. Como siempre me soñé Como me mata tu mirada Este perfume de tu piel Como siempre me soñé Como siempre me soñé Como me mata tu mirada Este perfume de tu piel Este perfume de tu piel Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer En la que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo Poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos desborda Y no contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto Más atención Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos Que haríamos daño Y no somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas Que jamás podrían cerrar Si tú te atreves Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Los amamos Son pasiones Que sean tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Los amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Es un sueño Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una Tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una Tú o ninguna Tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Si no existiera No llega a ser un santo Solo hay una Solo hay una No tengo salida No tengo salida Tan solo hay broma Si no existiera Si no existiera Yo te inventaría Pues detrás de ti, mi amor No hay broma No hay broma No hay broma No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Todo eso terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a caricajadas Como las mascaradas porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo soñaré A veces yo quisiera reír a caricajadas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Me extrañarás Me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Como mares Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Soy marino vivo errante Puso por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros Hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marineros Me diste en el siete mares Porque ando de puerto el cuerpo Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Hoy ya quisiera quedarme Contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Estrellita marinera Compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes? ¿Qué noticia tienes ahora? ¿Ves a quién me trae tan loco? Si es que todavía me quiere Dímelo poquito a loco Olas altas, olas grandes Que me arrastran y me alejan Cuando anglemos en Tampico Quédense un ratito quieta Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Me diste en el siete mares Jolgando de puerto el cuerpo Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Hoy ya quisiera quedarme Contigo mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar Es mi destino Claro Es mi destino Sonima Navegar Es mi destino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.